Los empresarios son optimistas frente a los cambios anunciados en el Gabinete Nacional por la Presidenta Cristina Fernández. Gobernadores y legisladores opinaron que ratifican el rumbo y la vocación del Gobierno de proteger los intereses nacionales. Julio Alack y Julián Álvarez exponen en la Comisión Bicameral del Congreso las reformas al Código Civil y Comercial. La Ministra Alicia Kirchner fue reelegida como Presidenta del Consejo de Políticas Sociales que depende de la UNESCO. Agustín Rossi entregó al presidente de Aerolíneas Argentinas documentos de la dictadura cívico-militar sobre la empresa. Detuvieron en Villa Soldati a cuatro personas con más de 20.000 dosis de Paco. Chiara, la beba de 18 meses desaparecida y hallada luego en Córdoba, ya está de regreso junto a su familia en San Nicolás. La justicia rusa otorgó la libertad bajo fianza a los dos argentinos activistas de Greenpeace detenidos en Moscú. David Nalbandian lamentó que Juan Martín del Potro no juegue la primera ronda de la Copa Davis en febrero próximo. Ramón y Emiliano Díaz pedirán a las próximas autoridades de River que definan los montos de sus contratos en el club. G Amen. Te desprezo roto.